¿Dónde están los sueños que escribí, las noches que soñé? La vida de poeta, los caprichos de la bohemia, amores que se van al amanecer. Yo no sé cómo encajar en mis deseos de volar, yo no entiendo de razones, solo vivo de emociones, de canciones que me invitan a soñar. Yo no quiero despertar, no conozco otro lugar donde encontrar la mirada de mi hijo, la caricia más certera de mi amada compañera. Yo no sé hacia dónde voy, solo quiero ser canción, ser como el mar, reflejarme en la espesura de la luna, un prisionero en tu mirar. La distancia me dejó, el perfume de su voz, el abrazo compañero, los amigos que yo quiero, la certeza de vivir en libertad. Solitario en el dolor, idealista en el amor, un quijote sin honores, empapado de dolores, con canciones, con canciones que me invitan a soñar. Yo no quiero despertar, no conozco otro lugar donde encontrar la mirada de mi hijo, la caricia más certera de mi amada compañera. Yo no sé hacia dónde voy, solo quiero ser canción, ser como el mar, reflejarme en la espesura de la luna, prisionero en tu mirar.